Esa canción nunca la había tocado así, pero así la escribí, así que se las toco así. Esa canción nunca la había tocado así, pero así la escribí, así que se las toco así. Esa canción nunca la había tocado así, pero así la escribí, así que se las toco así, pero así la escribí, así que se las toco así. Esa canción nunca la había tocado así, pero así la escribí, así que se las toco así. Esa canción nunca la había tocado así, pero así la escribí. Esa canción nunca la había tocado así, pero así la escribí. Esa canción nunca la había tocado así, pero así la escribí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!